Sigue el escándalo en torno al acta bilateral. Ahora saltó a luz que el abogado José Rodríguez, supuesto asesor del vicepresidente Hugo Velásquez, dio las indicaciones para eliminar el artículo 6 del acta bilateral. En este punto se hacía referencia a la venta de energía eléctrica al Brasil. Rodríguez sería el representante de una firma brasileña relacionada al presidente de ese país, Jair Bolsonaro. El vicepresidente manifestó que no tuvo participación en el acuerdo bilateral, pero reconoció que José Rodríguez forma parte de su equipo político. Primero aclarar que él no es asesor mío, ni personal, ni de la vicepresidencia de la República. Es un abogado que ejerce la profesión. Yo le conocí durante la campaña política, en las últimas campañas políticas, trabajó en nuestro movimiento. El presidente, él le acompañó, me pidió audiencia para acompañarle a un grupo de empresarios brasileños que tenían el interés y la intención de venir a comprar energía eléctrica directamente de la ANDE, un negocio que hace 50 años el pueblo paraguayo está reclamándole a las autoridades del gobierno de no poder tener la posibilidad de vender o a terceros países o a empresas privadas, porque el beneficio económico va a ser muy importante para la ANDE. Y nada más, eso es lo que yo le puedo contar. Mi intervención en este tema es de haber dado la posibilidad de que estos empresarios brasileños lleguen a hablar con Pedro Pérez. El vicepresidente expresó que está interesado en esclarecer el escándalo que lo vincula con el acta bilateral.